Y más que todo, la invitación a aquellas gentes que les gustan cabalgar, ¿qué nos puede decir? Bueno, es una comunidad que es vecina de nosotros, del municipio de Victoria, aquí del arco del municipio de Huelmos. Bueno, nos echaron la invitación y bueno, los cabalgantes de las diferentes cuadras de aquí del municipio de Victoria, pues siempre hemos acompañado aquí a los municipios vecinos porque ellos también lo hacen con nosotros. Y bueno, ya tenemos esa convocatoria, tenemos esa invitación y esperamos estar por ahí presentes en mi cuadra y espero el resto porque vamos a tratar de ser la buena esa cabalga. ¿Alrededor de cuántos kilómetros cabalgarán a lomo de caballo? Pues se dice que son como unos de 12 a 15 kilómetros el recorrido. El recorrido de ahí de los lugares vecinos de ahí alrededor del ejido. ¿Qué es el número de aniversarios del ejido? No lo entendí. ¿El número de aniversario del ejido? ¿Cuántos son los que? No, es que no lo tengo preciso, pero estos ejidos son del segundo reparto agrario, debe de ser como del 36. A la fecha no lo sé el dato, pero ahí está la invitación. Ese ejido es una comunidad que siempre se ha distinguido porque es uno de los buenos eventos. En los caricos rancheros, en las cabalgatas, donde acudimos muchos cabalgantes a acompañarlos. ¿Cómo se llama tu cuadra? Mi cuadra es cuadra La Guadalupana. ¿Cuántos cabalgantes van? Nosotros somos 28 cabalgantes. ¿Se van a aventar los 12 kilómetros? Sí, pues tenemos contemplado hacer ese recorrido junto con ellos. ¿Sí? ¿Con nombre te conté también? Yo soy Alvino Cisneros Guerrero.